Socios y taxistas del sindicato Andrés Quintana Roo se niegan a tener competencia porque dicen que es ilegal pero constantemente se ven involucrados en hechos delictivos y la muestra más reciente fue la madrugada del jueves cuando un miembro del sindicato de taxistas y su amigo fueron detenidos a la altura de la región 69 de Cancún cuando viajaban a bordo de la unidad marcada con el número económico 3970 donde ocultaban un arma de juego tipo escuadra ambos fueron detenidos por policías preventivos en uno de sus recorridos por esa zona de la ciudad